Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola, buen día. ¿Cuánto es para zona 6 de Mixco, San Francisco? Hola, buen día. Sí, está disponible. Serían 35 quexales de envío. ¿Pueden enviarme mañana? Quiero la oferta de 2. Claro, pero sería por la tarde. ¿Estaría bien? Disculpe, hubo una confusión. Son 30 quexales de envío. Ah, ok, perfecto. Perfecto, su total sería de 150 quexales. ¿Desea cambio? Cambio de 200, gracias. Perfecto, entonces su pedido le llegará el día de mañana por la tarde. Muchas gracias por si compra. Le invito a seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram. Ah, ok, muchas gracias. Thank you. De nada, pase feliz tarde. Buenas tardes, perdone. Está me vino el pedido, pero no, no tiene nada que ver con la foto. Y uno trae rota una esquina. No tiene base para separar los zapatos. Hola, buenas tardes. Le comento que estas zapateras así son y nosotros únicamente publicamos las fotos que vienen en las cajas. Ahora, con la que tiene la esquina rota, se la podemos hacer cambio, pero tendría que pagar el envío. Yo pensé que las divisiones estaban siquiera cocidas. Deberían de publicar las fotos reales porque sería publicidad engañosa. Eso es solo una bolsa con pitas. Realmente no me sirve porque no son como se ven en la caja. Preferiría una devolución, por favor. La empresa que hace las zapateras es la misma que pone las fotos en las cajas. Nosotros únicamente las vendemos. Le comento que no hacemos reembolsos, pero sí le podemos cambiar el producto. Eso se llama estafa porque ustedes tienen que poner fotos reales. Los voy a reportar. Hablaré con los encargados. Lamentamos mucho el inconveniente. Feliz tarde. Buen día. ¿Le dieron alguna respuesta? ¿O me pueden cambiar por otra cosa? Porque esas bolsas no me sirven. Hola, buen día. Claro, puede revisar en nuestra página qué producto le interesa. Solamente que tendría que pagar la diferencia si el precio es más de 120 quexales. ¿Me puede enviar fotos de la alfombra y de la bolsa de agua caliente, por favor? Sí, en un momento se la envió. Estos son algunos ejemplos de las alfombras de peluche, pero tenemos en más colores. Estas son las bolsas para agua caliente. Solamente tenemos en color verde. Me comentan que el cambio solo es posible si paga la diferencia del producto. Si este se pasa de los 120 quexales y si devuelve las dos zapateras. ¿Pero fotos reales no tienen? Está bien en verde. Sí, se las voy a devolver. Como le comento, solo las bolsas no me sirven. Estas son fotos de las alfombras grises. Las de otro color son iguales. Solo una, ¿verdad? Bueno, sería la blanca y la bolsa gracias. Ok, entonces serían 35 quexales. Ok, gracias por su compra y nuevamente una disculpa por el inconveniente de las zapateras. Hola, buena tarde. Disculpe la molestia. ¿Su alfombra la desea de pelo largo o pelo corto? La diferencia aparte del tamaño del pelo es que la de pelo corto es más delgada que la de pelo largo. Buen día, perdone. Ya no me enviaron el cambio. Pelo largo, blanca, está bien. Gracias. Buen día. No se podrá realizar el cambio debido a que este debe ser el día siguiente. Pero yo les envié los datos y me confirmaron. Y fueron ustedes los que no enviaron. Ya habíamos quedado. Acá me habían confirmado. Realmente es una irresponsabilidad de parte de ustedes. Voy a reportar su página para que nadie les compre por estafadores. No lo habíamos enviado el producto porque necesitábamos saber si quería de pelo largo o corto para no volver a tener un inconveniente por algo que usted no quería. Pero pasaron tres días y en ese lapso de tiempo se da por hecho que la persona utilizó el producto según nuestras políticas. Disculpe la molestia. Feliz día. Acá les confirmé pelo largo y no lo enviaron. Lo esperé sábado y lunes. Lo voy a publicar a ver quién tiene la razón. Igual a ustedes. Buen día. Bueno, este lo publiqué porque no fue un fraude como tal. Porque sí le llegó el producto. Nada más que no era el producto que ofertaban. Entonces, es un chisme diferente. Y sí, lo podríamos tomar como que es publicidad engañosa, ¿verdad? Porque ellos dicen que los fabricantes son los que mandan las fotos de las cajas. Pero tan fácil que es sacar el producto, tomarle una foto y mostrarlo. Y así se evitan este tipo de problemas. Bueno, ella empezó el reclamo el día 5 de agosto. El día 6 de agosto, o sea el día siguiente, quedaron de acuerdo. Y ese mismo día a las 4.52 es cuando le pregunta lo del pelo. Pero aquí hay algo raro porque acá abajo dice 8.07. O sea, cuando ella le contestó. Pero no se ve que haya sido el día siguiente o qué día haya sido. No se ve la fecha. Ha de haber sido el día siguiente, no el día 7. Porque son las 8 de la mañana. Entonces, no sabemos realmente qué día fue que ella le respondió que necesitaba el de pelo largo. Y pues ellos están basando en sus políticas de que el cambio debe de ser al día siguiente. Si ustedes qué opinen. ¿Qué opinen? Gracias por ver el video.